Miguel Esquer, Lenda Carianderea, Levil Charquideó, que aún no me guste hoy. Chomin Rentería, regidor de Bacchio con el PNV durante 16 años y condenado a dos años y seis meses de prisión por los delitos de falsificación de documento público y fraude a la Administración. Gonzalo Riancho, alcalde de Músquiz y luego concejal del PNV, condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santi Esteban, alcaldes del PNV, declarados responsables de la gestión ineficiente de la sociedad urbanística Alonso Teguierequis, que supuso un agujero de 4,1 millones de euros. Caso Purines, más de 10 millones de euros en ayudas públicas despilfarrados y tres políticos del PNV condenados. Caso Marguello, diez años de instrucción para demostrar que ser amigo personal de un consejero de salud del PNV ayuda a forrarse. Opes Lopadas, un modelo de filtración selectiva de exámenes que vulnera la igualdad de oportunidades favoreciendo a unos pocos elegidos. Caso de Miguel, aún sin sentencia, pero con un alegato del fiscal con consideraciones como la de la existencia de una trama organizada para cobrar comisiones y articulada en torno a personas cuyo nexo común era el PNV. O la de la utilización de prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio. Estos son algunos de los casos que ilustran una política vasca donde el clientelismo es una forma de entender las instituciones por quienes llevan décadas en ellas. El pasado 27 de septiembre, el Partido Nacionalista Vasco se opuso a la aprobación por parte de este Parlamento del siguiente texto. El Parlamento Vasco desprecia cualquier conducta que conlleve una mala utilización del poder público con el objetivo de conseguir un provecho ilegal, así como cualquier conducta que tenga por fin la justificación, ocultamiento o protección de este proceder. Toda una declaración de intenciones por parte del PNV con una huida hacia adelante en toda regla y que parece querer eludir el debate. Hoy el Carrequín Podemos trae a debate una proposición no de ley en la que únicamente se insta al Gobierno Vasco a encargar a la Universidad del País Vasco un estudio detallado sobre la corrupción y el clientelismo en Euskadi. Y es que en dicho estudio se informe del volumen, tipología e impacto negativo en el empleo, la recaudación fiscal, la competitividad de nuestra economía, la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos. Aspectos que hemos visto reflejados en casos como Marguello, de Miguel o las OPS de Osaquidecha. Pedimos también que contenga un conjunto de recomendaciones para la erradicación de las lacras sociales, políticas y económicas que suponen la corrupción y el clientelismo en Euskadi. Es importante que la ciudadanía visibilice los efectos del clientelismo en su vida diaria. Casos como de Miguel, que suponen quebranto en el erario público, son una muestra de cómo la corrupción enriquece a unos pocos el endentrimento de muchos. Para el Carrequín Podemos, la lucha contra el clientelismo como modelo de corrupción predominante en Euskadi es base de la regeneración democrática, la decencia política y la igualdad de oportunidades. Y para erradicarlo han de ponerse todos los medios materiales y personales posibles con el fin de identificarla, juzgarla y condenarla. El juicio del caso de Miguel ha colocado el clientelismo en la agenda política y mediática de Euskadi. Tras años de instrucción, conocemos las conclusiones del informe del caso de Miguel. Y ni para la policía, ni para la fiscalía, ni para la opinión pública parece haber dudas. Esta red clientelar tiene un denominador común, su relación con el PNV. En este país, ser emprendedor sin carné es un acto de heroísmo. Invertir ilusión, conocimientos y recursos en un proyecto que no va a estar avalado por un genzaile es poco más que querer vender frigoríficos en el Polo Norte. Ese partido amigo de los acusados ha demostrado también ser amigo de la impunidad, de no investigar, de hacerse el que no quiere oír. Un partido amigo de los imputados, pero no de los fiscales, que les piden más medios para atajar el clientelismo. Amigo de las empresas que se reparten el negocio de los comedores escolares, pero no de las familias que tienen que pagar los sobrecostes de este oligopolio. Amigo de quienes tienen un determinado carné, pero no de miles de personas opositoras a las que las filtraciones, las respuestas a los exámenes de las OPEs no les fueron facilitadas. En definitiva, un amigo del amiguismo, del clientelismo, que permite que en Euskadi algunas personas, por su relación con el PNV, tengan más oportunidades que otras. Ha sido escandaloso escuchar de boca del fiscal jefe, Joshua Izaguirre, que externalizar la investigación conduce a la misma al fracaso. Que en este país no tenemos una verdadera policía judicial y cuando uno se acerca a los aledaños del Ejecutivo, las investigaciones pierden vigor, refiriéndose al Gobierno del Partido Nacionalista Vasco. El fiscal se negó a que las pruebas incautadas por el caso de Miguel fueran trasladadas a la base central de la Archanza en Herandio y reclamó que las mismas se depositasen en el Palacio de Justicia de Gasteiz. ¿Quién le pone coto a las investigaciones de la Archanza en temas de clientelismo en Euskadi? Cosas como estas explican que hoy, en este Parlamento, al igual que el pasado 27 de septiembre, el PNV vaya a oponerse a que las instituciones de las que se aprovecha dejen de mirar otra vez a otro lado. Esta iniciativa quiere que la ciudadanía vasca pueda sentirse defendida y protegida por su Gobierno. Esta iniciativa quiere que la ciudadanía vasca pueda sentirse orgullosa de que no hay ningún tipo de impunidad con el clientelismo y que se rechaza cualquier tipo de corrupción. Esta iniciativa quiere que este Gobierno deje de estar callado, en silencio y mirando hacia otro lado y ponga negro sobre blanco el impacto negativo que actividades como asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude de la contratación, prevaricación, cohecho, falsedad documental, malversación continuada de caudales públicos, tráfico de influencias, tienen sobre el empleo, la recaudación fiscal, la competitividad de nuestra economía, la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios. Porque en Euskadi mucha gente se ha enriquecido por arte de mafia y eso tiene que saberse. Señor Lachaga, tengo que felicitarle por el rigor de su discurso porque, como era de esperar, no ha dicho usted nada. Pero veo que tiende a Bildu la mano como nuevo socio también en esto del clientelismo y ya debatiremos sobre el observatorio si vienen a bien traer el debate a esta cámara y no solo la foto con una rueda de prensa. Hoy hablamos de un estudio. Señor Estarrona, usted podría haber enriquecido la propuesta y no ha enmendado. Hoy el PNV presenta una enmienda a la totalidad, a nuestra proposición no de ley, con la que parece querer blanquear la negativa de aprobar la del pasado 27 de septiembre, pero van tarde. Y esto que piden, rechazar cualquier uso indebido e ilícito de recursos públicos para fines privados, ya lo aprobó el Parlamento, señor Lachaga, comprometer a aprobar a la mayor celeridad posible una ley que refuerce la transparencia que hace años que debía estar vigente, todos los grupos aquí presentes trabajan en la misma ponencia para sacar dicha ley, señor Lachaga. Instan ustedes al Gobierno vasco a que en el ámbito de sus competencias continúen dotando a la Fiscalía del País Vasco de los medios materiales y personales que se consideren oportunos para mejorar en el ejercicio de sus funciones y luchar contra el uso indebido e ilícito de recursos públicos para fines privados. Continúe dotando, señor Lachaga, ha escuchado usted a la Fiscalía. El señor Otaola, abogado del Gobierno vasco, ha acusado a uno de los imputados, el señor Sánchez Robles, de malversación, pero, sin embargo, evita pedir pena de cárcel. Desde luego, si tienes carné, no solo puedes beneficiar de mordidas en contrato, sino que te ponen la alfombra roja cuando te pillan. El señor Otaola menciona al presidente de la Segunda República, el señor Manuel Azaña, para hablar de los funcionarios, pero no se hace idea de la opinión que tendría el señor Azaña acerca de los altos cargos. Yo les animo a apoyar la iniciativa que ha presentado Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados para la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi, porque ya en 2014 el entonces Fiscal Superior del País Vasco ya declaró la necesidad de que Euskadi contara con una fiscalía tal. Desconozco la causa por la cual hoy, 29 de noviembre de 2018, aún no se ha creado dicha fiscalía, cuando comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Baleares, Andalucía, Murcia, Canarias o País Valenciano ya cuentan con una. Y se ha demostrado, además, que cuando existe una fiscalía anticorrupción, es decir, cuando se tiene de verdad más medios materiales y humanos para detectar, juzgar y castigar los casos de clientelismo y de corrupción en general, es cuando más casos afloran. Porque en realidad no existen unos territorios que sean esencialmente corruptos y otros no. No es posible diagnosticar únicamente a través del número de procedimientos penales en curso el nivel de corrupción real. Una cuestión vital, como son los recursos para combatir el despilfarro de recursos públicos que supone el clientelismo, no puede estar en manos de la decisión y el criterio individual de una persona, sino que debe asegurarse por ley. Por eso, a la espera de una fiscalía anticorrupción, yo invito a su grupo a que vote y también a Eadze Bildu a favor de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados y, mientras tanto, en este Parlamento, y hasta que esto llegue, realicemos un estudio que nos dé pista de la lacra que supone para la sociedad vasca las redes clientelarias instaladas en Euskadi por un partido que ha hecho de su capa un sallo con las instituciones que son de todos y de todas, señor Lachada. Muchas gracias.